Para escribir, este inocente de enoje, tu voz tenés que prevenir El humo que te va a durar su mar, el reloj del cielo te va a disparar Soy la soledad que van a tener que acompañar, soy este vino rango Que tanto se subimos con el mar, el vacío que tener que rezañar Los levantados que hay que vaciar, el silencio de alguno que nos lleva a nuestro lado Soy este peregrino que camina por donde desee Soy el peregrino del cuchillo que tenés que manejar por mí Soy el precipicio del que te sopla a mí La libertad no se necesita vivir No sé quién, pero alguien nos debe estar esperando Recuerdo que las piedras siempre van a estar girando Y no faltó pelo de corazón Por valientes de todas siempre Esta cabeza se volvió Con todo orgullo la lengua verde Y no faltó pelo de corazón Por valientes de todas siempre Esta cabeza se volvió Con todo orgullo la lengua verde Y de esta madre se va a dar Cuando a la vida se espera el ángel Que la vida es esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!